¿Qué tal hasta chavos? Bienvenidos a un capítulo más de la... no, del Rincón del Gamer. Yo soy Changuito y pues yo no quiero empezar este Rincón del Gamer sino presentar a las luminarias que tenemos hoy en día y de siempre. Aquí tenemos presentando a la luminaria Hidrakon, el... yo digo que el cerebro, ¿no? de todo esto, el cerebro, el máster, el dios. Yo soy el logístico. El logístico, que sin él no existiría este relajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachones? ¿Cómo están? Un saludo, vamos a darle este del Rincón del Gamer. Vamos aquí con el patrón de patrones, el que pone el bar, el que pone la pachocha, el que pone todo. El que firma los cheques. El que firma los cheques, así es, así es. Aquí tenemos de este lado a la luminaria terrorista. No. Bueno, ¿vendría siendo algo parecido? ¿Vendría siendo la mala lengua? Este, de hecho, lo hablamos de platicar en la tabella en el Gamer que este cuate era pareja del muro. Oh, oh, oh. Ya sabes quién es la mansina de la discordia. Empieza aquí acá. Sí, claro, sí, claro, claro. Preséntate, mi queridísimo, Marcos. Pues aquí está el comandante Marcos o comandante Gafre, ahí también conocido. Y esperando a que se arme bien este rollo. Vamos allá. Y pues bien, ya una vez presentado aquí a nuestras queridísimas luminarias, pues comenzamos. Vale pues, chavos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer. Iniciamos. Y pues, ¿eh? Sí, 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 tú eres el machín. Ah, sí. Este es el patrón, este es el patrón. Pues bien, fíjate que este tema lo tenía en mente porque, bueno, como tú sabes, ahorita ya está, ya estamos en lanzamiento de, más bien, ya estamos comenzando la novena generación de consolas. Y se me vino a la mente, ¿qué ha sido para nosotros la nueva generación? Ya tengo entendido que obviamente nosotros hemos visto recorrido más generaciones que aquí el comandante. Pero queremos repasar este, ¿qué fue o qué hemos experimentado a lo largo de todas estas generaciones de consolas? Así es, ¿cómo las hemos vivido? ¿Cómo las hemos experimentado? Y pues cada quien hablará de sus experiencias porque pues han sido nueve generaciones ya hasta el momento. Así es. Cada una ha dejado un aporte que hay también que comentar, pues a lo mejor se enlaza un poquito, de los anuncios que se aventaron en E3 cuando se anunciaban esas consolas o cuando se presentaron que eran bastante buenos. Y algunos bastante chuscos, inclusive hasta bastante polémicos, como pasó el lanzamiento del Xbox One, ¿no? Así es, esa fue, ahí la manzana de la discordia, pero bueno, vamos a ponerlo más a detalle más adelante. Pues dale, pues vamos a iniciar, chavos, ¿vale? Pues tú dale, tú eres el patrón aquí. Yo soy el patrón aquí, pues mira, obviamente quiero, bueno, vamos a aprender con una de las primeras preguntas que es este, ¿qué es la nueva generación de consolas? ¿Para ti qué es una nueva generación de consolas? Pues es que técnicamente, este, hay quien dice que la nueva generación de consolas es por el cambio gráfico y yo estoy en desacuerdo con esa parte, ¿no? Muchos dicen que es esa parte, pero no es así, o sea, no tiene nada que ver el cambio gráfico con los gráficos, con las nuevas lanzamientos de consolas, sino más bien es por el apartado de, este, como lo habías mencionado, ya lo hemos mencionado muchas veces, tanto tú como con otro, con otra J, o sea, con K, que decíamos que una generación de asignaciones duraban, este, a más, a lo mucho ocho años, ¿no? Y que cada ocho años tenía que salir, mínimo cinco, mínimo cinco, máximo ocho, más o menos, y tenía que salir otra consola para darle, seguirle dándole, este, vida a los videojuegos, ¿no? Entonces, este, pues creo, sinceramente, nos parezca o no, creo que Xbox One y PlayStation 4 han cumplido dentro de su temporalidad y sí ya nos tocaba una generación de consolas. O sea, ¿tú qué dices? Es la experiencia que te da. Así es, sí, sí, no, no, y la verdad es que, este, todo depende de muchas cosas, ¿no? Este, la edad, este, computacional o informática en la que estás viviendo, para tener una nueva, este, experiencia en los videojuegos, ¿no? No es lo mismo una consola de, de las actuales, de novena generación, que una consola, no sé, hablando de, pues, no sé, hablar del Super Nintendo, del Nintendo 64, que, pues, nada que ver, ¿no? Podemos, ahí, ahí no hay comparación, ¿no? O sea, hay alguien que llega a compararlo. Y si dice que es por los gráficos, es que ya está, tiene... ¿Problemas en la cabeza? Tiene cajita en la cabeza, ¿no? Como los del... Crónicos. Pues, no sé, Marcos, ¿tú qué quieres decir al respecto? Bueno, al respecto de esto, pues, yo quiero opinar, esa es mi óptica, que la nueva generación es una evolución de cada consola. Ya vendría siendo, no en el apartado de los gráficos, sino en el apartado interno o el sistema operativo que este lleve a cabo. Ya que, en teoría, entre nueva generación es, vamos a decirlo en cierto punto, un mejor rendimiento de la consola. Que ese punto espero que lo vayamos a tocar más adelante, porque sí tengo una inconformidad en una generación que hubo. Muy bien. Pues mira, para mí, sí tiene que haber un cambio gráfico, pero no solamente gráfico, sino a lo mejor en experiencia. Todo ese ecosistema que te ofrece cada consola debe de haber, para mí, algo que sea un salto en comparación de la anterior. No una actualización que quede muy claro, porque, por ejemplo, no me quiero adelantar mucho, pero no sé, cuando vieron que salió, por ejemplo, no sé, el PlayStation 4, luego el PlayStation 4 Pro, fue una actualización más, no una nueva generación. No sé, ahí como que quiero ahí hacer un poco de paréntesis, pero para mí sí tiene que haber ese cambio, te digo, de tanto de tu ecosistema como gráfico, ¿no? Digo, ya depende de cada uno, pero para mí eso es una nueva generación, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes en esa parte, sí, el ecosistema es completamente diferente, y las tecnologías son diferentes, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber un verdadero salto. Exactamente. Sí, 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 completamente de acuerdo, y creo que sí se ha dado, o sea, al final de cuentas, hasta la fecha se ha dado, nunca ha existido una ruptura en esa parte, y pues bueno, la verdad es que entender esta situación, a muchas de las cosas de trabajo, como lo dije hace rato, de que se va más por el apartado gráfico, ¿no? Sí, claro, por lo regular. Y pues vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿para ti cuál ha sido la generación que más te ha gustado o ha impresionado? No sé si quieres empezar contigo. Pues bien, a mí la que más me ha impresionado, este, híjoles, creo que el Dreamcast, en su momento sí me dejó boquiabierto, cuando la conocí. Vendría siendo ya lo que es la sexta generación de console. Así es, me dejó, me dejó choqueado. Creo que cada una ha tenido su, su, su plus, o su extra, porque también no puedo menospreciar desde el Nintendo, y cuando apuntabas con la pistola, o sea, es una tecnología muy bonita, que, pero fíjate que yo también ya la conocía con el Atari, también el Atari se hacía eso, tenía un aditamento en la pistola. ¿En serio? Sí, el Atari, eso sí lo desconozco. Este, tenía un aditamento, obviamente no tenía un juego gráfico como el Hot Dunk, pero, o, o, uno de vaqueros. The Home, ¿no? The Home, ajá. Pero era, le, le dabas a un, a un cuadrito, porque obviamente el ecosistema, o, o los gráficos de la Atari eran puros cuadritos, afuérate que de. Sí. No, perdón, Atari no. Nintendo, ¿no? No, una consola, todavía anterior, que se llamaba, y yo la conocí por el Pim Pong, no recuerdo bien, que nada más era, este, deslizar. No se lo dice, no, sí, era el Pim Pong, era una, era, creo que una consola nada más que era del Pim Pong, se llamaba, creo. Pong, pero, la que yo tenía, la que tenía mi papá, este, tenía una palanquita en medio, como, ¿se acuerdan de cómo rotaban los? Sí, claro. Ah, ok. Y tenía varios juegos. Uy, no, man. No, bueno, de hecho, digo varios juegos, pero nada más eran, si yo mal recuerdo, eran como cuatro. Ajá. Y el último juego era con una pistola, pero le dabas a un cuadrito, ¿sale? Y cuando le dabas al cuadrito, la pantalla se hacía blanca, que significaba que le habías atinado. O sí, ¿no? Y estás hablando ya de consolas, creo que el Pong ha de ser como la primera o segunda generación, yo creo que con consolas, muy bien. Así es, entonces, este, pues, bueno, este, haciendo esa remembranza, pues, el Nintendo me sorprendió mucho con sus controlcitos, los cartuchos que eran fantásticos y la forma de deslizarlos, era, y su tapita era genial, este, el Zapper, que era, este, pues, los que no conozcan el Zapper, pues, es la pistola, y entonces es una consola que la verdad me dejó impactado, de ahí me salto al Super Nintendo con la bazooka. Llegaste a jugar o a ver la bazooka. Sí, claro, claro. Y los controles también ya eran un nuevo diseño, ya no tanto los cartuchos, no me gustaron tanto la forma en cómo se insertaban los cartuchos, porque ya teníamos como que la, la vivencia del Family, ¿te acuerdas? Que se metían igual de manera, este, vertical, lo menos era con el Super Nintendo, pero la consola tenía un buen aspecto, muy bonita la, 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 el aspecto. Era como un tipo de carro, más o menos. Ok. Y este, pues, ahí ya, a lo mejor el PlayStation no fue tan atractiva, pero el Dreamcast, me sorprendió mucho. Te acuerdas de que la Virtual Memory, los controles. Claro, claro. Este, los videojuegos, la calidad era fantástica. Sí, sobre todo porque tenían unos juegos espectaculares, ¿no? Y muy, muy innovadores en su tiempo. Pues, vámonos contigo, Marcus. Pues, conforme a la información que están dando ustedes, eh, para agregar un poco a lo que se refiere Dracons, ¿no será la, eh, Sears Tele Games Pinball? Te trae un botoncito ahí para irle cambiando. Este, es que, ahí sí, no, no, yo no vi, creo que sí ya sé cuál consola se refiere Dracons, pero no sé cómo se llama. Ah, bueno. Este, la generación que a mí en particular me impresionó un poco más fue la del primer Xbox, la que parecía una cajota ahí enorme, ¿eh? Esa, por el tema del cual incluía lo que no se había visto hasta ese tiempo que era el juego multijugador o el juego en línea. Sí, claro. Por ese salto que se podría decir en cierto punto que lo dio, eh, fue uno de los pioneros, porque si no malo recuerdo, el que le siguió fue Sonic con el PlayStation 2. ¿Cuál, perdón? El PlayStation 2, el que lo siguió con el... Ah, Sony, ahí di Sonic, así, da, ja, 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 ja. Y esa fue lo que me venía haciendo esa generación que a mí me impactó demasiado por el tema del cual, obviamente, también se podía conseguir los juegos piratas, lo que he llamado, los que los quemaba, y los encontrabas en los tianguis y no en las tiendas, obviamente. Claro. O hasta lo que me venía haciendo los, las memorias que traían ya todos los juegos, pero pues, porque los habían quemado, ¿no? Esa generación fue la que más me había agradado. Y no sé si ahorita te mando la imagen, Dracón, para ver si cuál de esos, por así decirlo, generaciones es. Es la segunda generación, por lo que ustedes comentan. Sí, creo que esta venta es como la segunda generación. Y la que tú dices es sexta generación. Play 2, Xbox, Gamecube, exacto. Ok, para irnos un poco más rápido, a mí es la quinta generación, lo que fue PlayStation, Saturn y Nintendo 64, porque ya fue el salto del 2D al 3D. Ya para ver a mí los gráficos en 3D, por ejemplo, como Mario 64, ver un juego como Resident Evil 2, Mario Kart, etcétera. No mames, fue un super madrazo, digo, a lo mejor tú ni nacías tú, este, comandante, pero yo cuando tuve ese super salto, para mí fue así algo, pero puta, lo mejor, lo mejor que vi. Yo siento que lo vimos venir, o sea, de alguna manera lo vimos venir cuando vimos este, el juego de Rare, muy bueno, y esta tecnología del Silicon Graphics, que ya no se le tomó tanta importancia después. Bueno, también fue un putasísimo, sí, sí, claro, o sea, Donkey Kong, con Donkey Kong, no mames, sí, también fue un pinche, en cuestión gráficamente lo veías y no lo podías creer que esa madre correa. Y ya en ese momento ya dicen que ya las consolas le estaban dando la vuelta a las arcades, ¿no? Porque las arcades eran, eres el rey de la colina en gráficos. Sí, definitivamente, entonces para mí la quinta generación fue el verdadero madrazo. Rápidamente para pasar, la cuarta, ¿cuál fue la que menos me ha gustado? Yo creo que no como tal digo que sea peor, pero a mí la que menos me ha sorprendido, entre comillas, pues yo creo que esa debe ser la octava, ¿no? Que fue Play 4, Xbox One y Wii U, porque Wii U fue de la octava, ¿no? Sí, entonces fueron las que menos me han... Siento que... Ajá, digo, no es mala, pero es la que menos me ha como emocionado. Yo también siento que son las que menos aportaron, o sea, porque nada más fue un cambio gráfico. Sí, claro, nada más fue como una actualización para ser... El menú, por ejemplo, hablábamos de la interfaz, del ecosistema, el menú de PlayStation 3 es muy, 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 muy similar, es igualito al del PlayStation 4. Ah, el PlayStation 4. PlayStation 4, no, no me acuerdo. Según yo sí, porque... Ok, ok, ok. Y exactamente como dices tú, al PSP, o sea, no, no, como que Sony se quedó con su ecosistema para todas sus consolas, ¿no? Como que luego lo globalizó. Quería algo ser que fuera algo familiar para ti, ¿no? Si ya habías probado el PSP, no, el PSP o el Play 3 quería algo similar, ¿no? Para el PlayStation 4, así es. Y, por ejemplo, lo único ventajoso que le vi fue la calidad gráfica, que fue lo que probamos, por ejemplo, con títulos como The Last of Us. Por ejemplo, el remasterizado. En el caso de Xbox, pues creo que no era tan mala. No, 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 o sea, no fue tan mala, pero inició mal. La vendieron muy mal ese Robert... No, este... ¿Cómo se llama este tipo? Don Patrick. No, Robert Patrick. Se me fue el nombre. El CEO de Xbox. No me acuerdo, la recago, eh, bueno. Este, por haberla querido vender con el editamento, el bundle, que era el Kinect. Este, la consola y que las fuerzas tenías que estar conectado en línea para que tus juegos se activaran, ¿no? De alguna manera. Y que no podías prestarlos, además. Exacto. No, no, deja, los juegos usados según era prohibido, o sea, no vas a poder jugar tus juegos usados, ¿no? Que tenían que registrarse. Era un pinche desmadre que por eso Sony de ahí se agarró y se endojó. Que me gustaría que consideras esa endota de Sony como le hizo burla porque me encanta cada que lo cuentas. Antes, antes de que pasemos contigo, este, Marcos, y nos digas cuál es la que menos te ha gustado, haz de cuenta, como, haz de saber, acuérdate que, este, Microsoft dice, no, los juegos usados aquí no van a correr y si los quieres correr algunos usados vas a tener que hacer esto, punto dos, punto tres, punto cuatro, puntitos así de no mames. Registrarlos, sí, sí, sí. Después como, no sé si fue a ese mismo día o al siguiente día porque era la conferencia de Microsoft. Y luego la de Sony. Y la de la otra de la Sony, pero hay que recordar que era en uno y tres para contestar. Ah, sí, claro. Entonces agarra a Sony y pone un video, dice, vamos nosotros a decir cómo vamos a, qué pasos tienes que seguir. Porque lo cuestionaban. Sí, sí va a ser igual, ¿no? Lo cuestionaron porque tú vas a hacer lo mismo que hizo Microsoft en ese apartado de los, de que ya no puedes prestar los juegos y de los juegos usados, ¿qué va a suceder contigo, Sony? ¿Te vas a poner igual? Aparte porque la retrocompatibilidad era, no ibas a poder correr juegos de Xbox 360 salvo aún algunos. Algunos, aparte. Sony dijo, no, todos los juegos de Play 4, no, de Play 3 corren en Play 4 o algo así, no recuerdo bien, pero lo que sí se sacaron así fue cuando. Ahora vamos a poner un video de cuáles son los pasos a seguir para que juegas tus juegos usados. ¿Cuáles son los signos? O los puedas prestar. Dice, paso uno, comparte el juego y nada más se lo da. Ah, sí, ¿no? Bueno, pero me gustaba como la gente. El thank you. Thank you. No mames. Ese fue un verdadero gancho al hígado. Y este, y tuvo que recular Microsoft y quitar el, el Kinect. Sí, claro. Y quitar el, el. Las restricciones. Restricciones de los videojuegos, ¿no? Pero, muy bien, porque ahí la verdad, los que ganan, ¿quiénes son? Nosotros. Los videojuegos. 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 Pues, la generación lo que verá siendo, eh, es que séptima, la del Xbox 360, más o menos. La que menos te ha gustado. Ay, nos quedamos así como. A ver, cuéntanos por qué. Cuéntanos tus, danos tus argumentos. Está bien, es válido. Porque está enojado. Por el tema del cual, eh, yo en particular no sabía hasta ese momento, eh, no sé por qué. Eh, nosotros compramos nuestra, la Xbox. Ok, perfecto. Y fue cuando era eso de que tenías que hacer una cuenta y colocarla en lo que era tu, tu consola. Mira, yo no estaba acostumbrado a eso porque a mí me habían acostumbrado a lo que era el, el Nintendo 64, que por ahí lo tengo. Un perfil. Me gustaría enseñarlo, pero. Exacto, crear un perfil y, pues, eso yo no lo sabía porque estaba acostumbrado a lo que era 360 y a la primera Xbox. Ya después, eh, jugando y todo eso, pues, ok, era lo típico, ¿no? Entrar y jugar la campaña o jugar esto, jugar aquello, ¿no? Lo que, pues, sí se me hizo un poco raro fue a la hora de que dijeran, tienes que pagar para poder jugar en línea o conseguir lo que vendrá siendo crear tu perfil. En primer lugar, para poder conseguir ciertos personajes, ya que esto lo vimos en lo que era el juego de Tekken Tag Tournament 2, que tú creabas un perfil en línea y te bajaba otros personajes y, pues, nosotros nos quedamos, o sea, necesariamente debo de estar conectado a internet para poder jugar con esos personajes. Ese, pues, para mí todavía tengo malos recuerdos, ¿ves? Porque por ahí está el mito. Bueno, no es un mito, es una realidad de esa consola, lo que le pasaba, ¿ves? Y, pues, eso lo voy a dejar para más al rato, pero esa generación de la Xbox 360 no me agradó a mí en particular, ¿ves? Guau, no me esperaba eso de, la verdad es que para mí también me ha sido una de las mejorcitas. Pero es que a lo mejor ahí fue por falta de conocimiento tecnológico, perdón, no quiero discutir, ni quiero... Pero es que, no, no, yo te acordarás que cuando teníamos el Dreamcast, que era dos generaciones atrás. ¿De qué? De la 360. Una. Una generación. Es que el Dreamcast es de la generación... ¿Intermedia? No, 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 no. Es que que haya salido antes es otra cosa, pero Dreamcast es la sexta generación que es con Play 2, Gamecube y Xbox el primero. Ok, por eso. Ajá. O sea, una generación antes. Un antes. Recuerda que ya en el Dreamcast ya nos conectábamos a internet, ya había juegos... Ya se podía jugar a internet. Que era la conexión telefónica bien culaca, que se... En cincuenta y seis kilobytes, creo. Exactamente. Entonces, era una... O sea, ya teníamos ese conocimiento que tocó a ti, que nos llegábamos a meter, comprabas tu disco para conectarte a internet, y era una consola que sí tenía una conexión a internet, este, tenía juegos, pero en aquel entonces, pues, ¿quién iba a jugar en línea, no? Yo sí conozco, bueno, yo nunca lo jugué, pero yo veía que jugaba mucho Star, el juego Phantasy Star Online, y otros, pero como tú dices, no, nunca lo jugué yo. Entonces, a lo mejor, pues, obviamente cuando sales de tu zona de confort, cuando sales de tu, de tu, de tu, lo que tú siempre conoces, como le pasó al comandante Marcus, y tienes que conectarte en línea, y sí, la verdad es que sí. Sí, sales de ese ecosistema, creo. Porque antes llegabas y nomás le pones tu nombre, ¿no? O tu, o tu nick. O sea, todos ya sabemos que el, el nickname siempre ha existido. Siempre, siempre, siempre ha existido. Bueno. Bueno, antes, eh, después del, o hasta el Super Nintendo, porque antes, pues, ni siquiera, ¿no? No había nomás los password. Pero cuando entró el, el, el 360, pues sí, ahí tenías que meterle tu cuenta de tu correo electrónico. Correo electrónico, es claro. Entonces, el Hotmail y esas, esas tarugadas de aquella época. Entonces, obviamente sería conexión en línea, ¿no? En algunos juegos, sí, era obligatorio. Entonces, salir de esa, de esa corriente que veníamos manejando, y entrar este juego en línea, pues sí, como que, güey, ¿qué pasa? Sí, y la verdad, gracias, yo digo, gracias a Microsoft, fue que tenemos el juego en línea como tal, como lo conocemos hoy, ¿eh? La verdad, lo que sea de cada quien, ya lo he hecho con el primer equipo, pero con la 360, no mames, fue un putasísimo adelantar. Sí, sí, sí. Digo, bueno, mi punto de vista, ¿no? No, veis, las retas en línea, te tocó las de Street Fighter, Marvel, Capcom. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Pero bueno. Vámonos con la siguiente pregunta. Eh, menciona cuáles son los juegos que para ti demostraron que eran, eh, verdaderos juegos de siguiente generación, no importa si no fueron de lanzamiento, pero que fue el primero que tú dijiste, ay, este juego, este, fue el que demostró, o los juegos que demostraron que sí eran, eh, demostraban algunas capacidades, a lo mejor nada más gráficamente, de la generación que estaba corriendo, vaya. A ver, comandante, Marcos. ¿Cómo empezamos contigo? Híjole, eh, yo voy a decir lo que son, eh, tres juegos, eh, así van a decir, no, pues va a parecer escalonado. El primero de ellos, para mí, que fue un, para mí un gran salto, para ese tiempo, era lo que, era el juego de The Legend of Zelda, ya sea el Mayoras Mass o el Ocarina of Time, la Nintendo 64, por el tema del cual, pues, ese poder, no solamente ver los gestos faciales de ciertos personajes que ya se veía anteriormente, pero un poco ya más recalcados, un poco más, lo digo. Siguiente juego que sí llegué a ver, y en su, no en su máximo resplendor, pero sí para mí fue un juego de siguiente generación, fue lo que era la saga de los Battlefield, pero de los 360. ¿Los juegos de qué? Battlefield. Ah, ok, ok, ok. Battlefield. Como el Battlefield Battlefield Bad Company 2, o el 3, que era, ocupaba esa mecánica de poder destruir ciertos edificios a la hora de impactarlos con un, ya sea un, el proyectil de un tanque, o de un lanzacohetes, o un lanzagranadas, esas formas de, de destruir los edificios, pues, a mí me agradan demasiado, y el último fue lo que es actualmente los juegos más o menos como los de Mortal Kombat, la saga, porque ellos fueron evolucionando en lo que era el estilo más o menos del, el gore, obviamente hay juegos más gore en la actualidad, pero Mortal Kombat para mí es uno de los juegos que, pues, puedes demostrar las mecánicas de los rayos X, que lo hemos visto actualmente, y las, los fatalities, al momento de lo que van haciendo decapitar a alguien, desmembrarlo, pues, esas mecánicas, son para mí lo que van haciendo, ha ido evolucionando, y pues, son de una siguiente generación, se podrían explotar. Ok, muy bien. Híjole, yo creo que, pues, técnicamente Gears, cuando vimos Gears 2, ahí sí vi un cambio gráfico, este, no sé si mencionar, porque ya salió mucho después del juego, es que fíjate que nos ha, nos ha tocado esto, o sea, no, 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 no voy a mencionar juegos, porque nos ha tocado, que, y lo hemos practicado, yo creo que vas a coincidir conmigo, en que las, las consolas ya se explotan gráficamente. Claro, claro, al final. Ya está al final de su generación, están en juegos potentes, ¿no? Sí, claro, sí, eso siempre va a ser. Y, y conste que eso no ha ocurrido, no ha ocurrido ni con el Xbox One, ni con el PlayStation 4. Yo ahí sí difiero un poco contigo, pero bueno. Ok. Yo, yo sí lo estoy, lo estoy percibiendo, de que no ha, no ha sucedido eso, ¿no? Pero, pues, a lo mejor sí. Entonces, este, yo creo que todas, hay, hay que esperarte siempre hasta el final. Lo único que medio, y hasta la fecha, medio se rescata, es el juego de The Rise, que salió para el Xbox One, este, que es el único juego que sí dijimos, ay, wey, gráficamente se ve bastante bien, ¿no? Muy, muy, muy realista. Bueno, de mi parte, voy a, voy a hacer un poco reiterativo contigo, eh, bueno, contigo, Marcus, que fue en el Nintendo 64, no fue con Zelda, ya, sino más bien fue con Mario 64, la verdad, porque como fue un juego de lanzamiento, y ya lo mencionamos en, ahorita en un, en Back to the Game, bueno, que después ahí saldrá, un putasísimo, eh, este, la verdad, fue un, ese juego fue un antes y un después, y siempre tú donde lo ves, ese fue el, 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 donde muchos juegos se basaron en Mario 64 para poder crear verdaderamente un juego en 3D. La verdad que Mario 64 fue el que puso al 64 en, en la mira de varios, ¿no? De varios videojugadores. De varios compañías también. Bueno, ahí quiero mencionar ese, en Play 2, yo creo que, eh, a mí me sorprendió mucho un juego que se llamaba Devil May Cry. Cuando salió ese juego, la verdad, también a mí me sorprendió bastante, no solamente gráficamente, sino en la mecánica, fue que por eso se hicieron famosos los hack and slash, ahí, bueno, ahí no me quiero extender con ese, ahí, y en el 360 también, eh, pero yo no digo con el 2, entonces yo fue con el primer Gears of War, eh, porque salieron juegos, pero así como que, mmmm, esos juegos, esos juegos intergeneracionales, que salen tanto para las nuevas, como para las antiguas. Que nada más son como relleno. Ajá, y, 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 como que nada más hay medio, se ve pulidito, hay nada más, pero un verdadero juego que ya cuando salió y dijimos, ay, güey, si ya es un juego de siguiente generación en cuestión gráfico, fue Gears of War, cuando salió el primer. Y también quiero mencionar uno, pero ahí sí es un poco de trampa, por, pero yo para mí fue que la verdad, ah, porque se supone que el, bueno, más bien el Play 3 es más poderoso, era más poderoso que el 360, pero como era muy difícil para programar, para programar, regularmente los juegos se vienen hasta mejor en 360, cuando salió el juego, para mí, bueno, que yo vi, ah, no sé si salieron otros, cuando salió el juego The Last of Us, fue cuando yo dije, no manches, en verdad, sí es el Play 3 más poderoso que el 360, y ese juego demostró lo que era capaz de hacer el Play 3, bueno, desde mi punto de vista. Luego, desde mi punto de vista. Vamos a necesitarlo, vamos a discutirlo. Entonces, este, pues para mí son esos juegos que la verdad marcaron para mí una generación. Bien, entonces, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Sí, no, ya, eh, ¿les ha entrado el día uno, o por lo menos, este, en ventana de lanzamiento de alguna consola? No, yo no, nunca. Yo tampoco, es que no sé si sea ventana de lanzamiento, no creo, por ejemplo, lo más cercano es cuando salió el 360, la tuve exactamente un año después. Sí, por lo menos hay que ver que este... O el Wii, no, espérame, no, el Wii, fue como a los seis meses el Wii. Creo que sí, creo que lo único que sí tuve así fue el Super Nintendo. Esa sí, pero pues... Maldito rico. Pero ahí sí fue de los Reyes, madre. De los Reyes, no mames. Yo la pedí en mi Super Nintendo con Mortal Kombat y pues nunca me la trajeron, pero bueno. ¿Tú, Marcos? Ok, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué te ha parecido esta novena generación de consolas? ¿Te ha decepcionado? No, es una pregunta muy, este... Todavía muy temprana. Muy temprana. Está dando mucho que generar... Más bien, si ya te ha... ¿Qué presión está dado mejor, no? Creo que va... Creo es que ya el problema, ya siento que ya no son las consolas, como les dije hace rato, en mi opinión, este... Siento que no han sido desplotadas al máximo ni el PlayStation 4 ni el Xbox One. Este... Entonces... Tengo mis dudas, porque ya siento que las que no dan pila son las... Las distribuidoras de videojuegos. Vaya, este... Ya no veo que hagan juegos chidos. Este... Resident Evil 2 se ve bien. Resident Evil 3 nos quedó de ver. Que era un juego al que... ¿Cuál le tenían que haber metido más leña al azar? Es que le cortaron mucho. Ese... Era un buen juego, pero parecía más bien un DLC, ¿no? Exactamente, entonces, este... Pues tiene muy buenas impresiones de entrada. Es como cuando ves a una chica guapa y dices... Ay, güey, tiene buen lejos, pero ya de cerca, ¿quién sabe? Sí, es como que no... Como que siempre, ¿no? Entonces, hablando de Ray Tracing, hablando de potencial gráfico, este... Que dijimos... Vuelvo a repetir... No, porque diga que es potencial gráfico, quiere decir que es nueva generación. O sea, pero pues... ¿Tiene hardware potente? Potente, claro. Es el más cercano... Y lo voy a decir, el más cercano a la PC. Lo que pasa es que salieron... Lo que pasa es que el Play 4 y el Xbox One la sacaron muchísimo menos potentes de los que sacaban anteriormente con... O sea, cuando salían las generaciones anteriores, la sacaban lo más que se pudiera. O por lo menos lo de punta. Cosa que no sucedió con Play 4 y Xbox One. La sacaron ya como dos generaciones abajo. O sea, eran muy, ya eran muy, 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 muy débiles, ¿no? Un hardware ya muy... Muy, muy por debajo obsoleto. Muy, muy, muy obsoleto. Ahorita con estas nuevas, este, obviamente no se va a comprar con una PC, pero son mucho más poderosas que lo que fueron anteriormente las... Ahorita sí se están poniendo como que... Están alcanzando, están rasgando. Tú por tú, ¿no? Digamos, por lo menos ahorita. Sí, así es. Y tú, Marcus, terminamos contigo. Uf, en este aspecto, pues, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, todavía es muy temprano para decir o formular, mejor dicho, esta pregunta. Bueno, sí se puede formular, pero responderla, pues, ya sería cuestión de tiempo. Darle, pues, más o menos la mitad de vida de lo que sería una consola de videojuegos y ya formular y preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Si es, si ha dado su potencial al 100% o la verdad es uno más de los de relleno. Muy bien. Y pues yo, para terminar, estoy igual lo mismo que ustedes, concuerdo. Me ha decepcionado porque son juegos nada más intergeneracionales, o sea, que están en ambas consolas. Por ejemplo, el Play 4, el Play 5, Xbox One, Xbox Series X. Entonces, no, no, no me ha impresionado. Pero yo sí le veo un futuro muy, muy, muy prometedor a... De hecho, le voy a entrar yo a esta generación con Xbox Series X. La verdad, su ecosistema que me promete Microsoft con Game Pass o XCloud, la verdad que pinta bastante bien. Y siento yo desde el punto de vista que ese es el futuro de los videojuegos. Yo creo que este Game Pass hay que volverlo a grabar porque es tema de discusión para mí. Oh, sí. Pero la verdad que yo, ese para mí es el futuro de los videojuegos. Y Microsoft se los va a comer crudos. No crudos, pero ya le va a decir... Ya se los estaba comiendo desde hace mucho tiempo. Pero eso va, para mí, eso es lo que va para... O sea, para dónde van los videojuegos. Es todo. Pues vámonos entonces. Vamos a seguir. Y pues bien, esto fue una vez más el Rincón del Game Pass. Yo me despido. Yo soy Changuito. Yo soy Hidrako. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones para que podamos ahora a gusto y no nos den lag. Muy bien. Yo se va a despedirme. Soy el comandante Marcus, el comandante Gafe. Perdón, pero pues disculpen. Y esperando a que les guste, suscríbanse, denle like, activen la campana de notificaciones y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Bye, bye. Vámonos. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Men. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block y hasta la próxima.